Música Ofrecemos maquillaje permanente, cejas, delineado de ojos, labios con la última tecnología que es el full color donde hacemos definición de los labios ponemos un color precioso que podemos usar en el día y en la noche también tenemos la nueva técnica que es en las cejas hair by hair es una técnica revolucionaria y la más natural que encontramos Música Música